Yo necesito seguir siendo ese tipo que la sociedad culpa de todos los males. El que dicen, por él, es que estamos como estamos. Eso es lo que a mí me motiva. El último hombre en problemas con el don que se subió a un auto, voló en pedazos. Hemos incautado más de 300 kilogramos de cocaína. Yo no pude hacer nada, eran demasiados. Tienes ganas de morir. ¡Ah! ¡Mira! ¡La pobre santa de tu cachita! ¿Quieres que desgraciado vivo o muerto?